Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Café CPI, en esta edición especial, un late night edition, como quien dice, mi nombre es Luis Valentín y soy periodista del centro y también soy productor y editor del podcast De Cerca. Y es precisamente sobre este podcast que vamos a estar hablando un poco hoy, ya que acabamos de lanzar un nuevo episodio que se titula Se Buscan Oficiales de Información. Y antes de comenzar, para los que no han escuchado sobre el podcast, estamos hablando de un podcast completamente producido por el Centro de Periodismo Investigativo, es un podcast narrativo, así que cuenta las historias que están detrás de las investigaciones que hacemos acá los periodistas que trabajamos en el centro. Dura más o menos 20 minutos, ya estamos con nuestra segunda temporada y estamos hablando de que este es el sexto episodio que hemos producido hasta ahora y que estamos muy contentos de que estamos lanzando en el día de hoy. Y a ver, en este podcast yo creo que es importante mencionar que también tienes la oportunidad de conocer a quienes trabajamos acá en el centro, así que en esta ocasión me acompañan el abogado del centro, Carlos Francisco Ramos, me acompaña también el oficial de transparencia, Lía Tavares. Ellos son personajes del episodio que estamos lanzando hoy, en verdad tenemos varios personajes, pero son dos de ellos, que si escuchan el episodio van a tener la oportunidad de conocer más sobre la labor que hacen acá en el Centro de Periodismo Investigativo. Antes de comenzar de hablar del episodio de hoy, quiero recordar que este podcast, como dije, ya llevamos dos temporadas, este es el segundo episodio de esta nueva temporada que lanzamos hace un mes, con un primer episodio que hablaba sobre la banda que rescata una escuela, sobre el tema de las escuelas abandonadas, verdad, y el rescate de esta estructura en los últimos años. Y debo decir que pues en nuestra primera temporada tuvimos la dicha de ser reconocidos con premios por la ASPRO, por la OPC, por el trabajo que realizamos en ese momento y que también nos da mucho orgullo que podamos difundir nuestro trabajo no tan solo por las plataformas que ya todos conocemos de podcast, Spotify, Apple, Google, sino que también estos episodios se transmiten a través de la isla en distintas estaciones de radios regionales, así que estamos haciendo este esfuerzo de que se pueda difundir lo más que podamos, verdad, el contenido que estamos produciendo en este podcast. Y habiendo dicho eso, como les dije en el Café CPI Late Night Edition de hoy, estaremos hablando sobre este nuevo episodio que lanzamos hoy, que se titula Se Buscan Oficiales de Información, y tenemos a estas dos personas, grandes personas que trabajan acá con nosotros en el centro y que hacen un montón, aunque no se ve, verdad, publicado ahí en la historia, un byline, pero la realidad es que sin la ayuda de ellos, básicamente no podríamos hacer muchas de las investigaciones que llevamos a cabo acá en el centro. Así que, ¿de qué se trata este episodio de manera general? Porque no quiero dar spoilers, así que, para que lo puedan escuchar y no dañar la experiencia como quien dice, pero básicamente estamos hablando sobre un tema que trabajamos muchísimo acá en el centro, que es el derecho de acceso a la información pública. Y ese derecho de acceso a la información pública ha estado por años acá en Puerto Rico, el tribunal lo ha reconocido desde la década del 80, del 82, dice Carlos, pero no fue hasta reciente, en el 2019, que por primera vez el gobierno pasó una ley, una ley de acceso a información, o debo decir, una llamada ley de transparencia, firmada, verdad, bajo la administración en esos últimos días del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y que desde entonces ha sido esta ley la que rige el proceso de un periodista o de un ciudadano, debo enfatizar en eso, pide información que está en manos del gobierno. Y ha pasado muchísimo, aunque no ha pasado mucho tiempo, desde que se aprobó esa ley, nosotros hemos tenido que trabajar bastante con los procedimientos que establece, ¿verdad?, esa ley. Y sobre esto, y sobre este tan importante tema, es que es el episodio de hoy. Antes de comenzar con nuestros invitados y de hacerles las primeras preguntas, quiero mencionar, como dije, esto es básicamente la Biblia. Para nosotros todo el tiempo tenemos que estar trabajando con este tema en las investigaciones que llevamos a cabo en el centro. Y no quiero continuar sin antes reconocer que además de la estupenda labor que realizan Carlos Gili aquí en el centro, ¿verdad?, ya más o menos in-house, como quien dice, de estar adentro, que eso pues nos ayuda muchísimo. También ha habido ángeles fuera del centro que han ayudado a llevar a cabo esta labor. Y me refiero a los abogados Luis José Torres Asensio, Estiver Lausel, Rafi Rodríguez, Félix Rivera, Jeffrey Quiñones, Judith Berkan. Todos estos abogados que por años han facilitado y han llevado la pelea del centro para tener acceso a la información y los datos que nos permiten hacer estas historias y estas investigaciones que publicamos acá en el centro de periodismo investigativo, sobre para ello nuestra más sincera gracia, ¿verdad?, porque no quiero dejar pasar, ¿verdad?, de saber si digo eso. Pero en el día de hoy y en el episodio que estamos publicando hoy nos concentramos en un proyecto que ha llevado a cabo Carlos junto a un grupo de estudiantes desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Y pues, ¿quién mejor que Carlos para que nos hable un poquito de eso? Porque de eso es que va el episodio de que publicamos hoy, ¿verdad? Se buscan oficiales de información. Carlos, ¿cómo es que llegas al centro? ¿Cómo llegas al CPI, verdad?, para empezar desde el principio y cómo sobre todo con este proyecto específico. Sí, bueno, primero que tal, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, ¿verdad?, Luis por la invitación. Saludos a Lía, mano derecha, todo el trabajo que hago en el centro. Bueno, mi llegada al CPI yo lo enmarco dentro de, yo llamo, un sueño pandémico, porque en medio del encierro de la pandemia yo antes de trabajar en el CPI estaba en el servicio público, trabajaba en la judicatura, ¿verdad? Y cuando uno trabaja en la judicatura uno, hay muchas reglas éticas y uno tiene que estar bien callado y ser muy ecuánime con las cosas. Y yo estaba loco por gritar y quería cambiar de trabajo y tener una experiencia, ¿verdad?, como abogado de derechos civiles, de interés público, pero a veces es muy difícil conseguir esos trabajos en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Pero en medio del encierro pandémico, yo veo en Twitter, ahora X, que están, hay como un draft, como si fuese de estos de fantasy fútbol o de fútbol americano, pero lo que estaban drafteando eran abogados de interés público, que si para la A-Club, para trabajar el tema de vivienda, que si voy para trabajar el tema de derechos reproductivos de la mujer en Texas, y yo decía, y eran todos abogados jóvenes. Y yo digo, yo quiero, yo quiero que me drafteen para hacer este tipo de trabajo y es que encuentro a la organización Equal Justice Works, que tiene un programa, uno diseña su propia beca para todo el efecto, casi como un plan de trabajo, un plan de negocio, y te paga el salario para que tú por un periodo de dos años puedas trabajar en cualquier organización que te acoja como becario para ser su abogado. Y bueno, yo conocí a licenciado de periodista Oscar Serrano, uno de los cofundadores del CPI durante mi tiempo en la Escuela de Derecho, y pues le llegué al acercamiento con la propuesta. Bueno, y el resto es historia, o lo pueden escuchar en el podcast, pero la verdad es que me siento muy orgulloso de convertirme en el primer egresado de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Derecho que recibe esta beca. La pude trabajar durante dos años. El primero que la hace una organización sede en Puerto Rico. Había otras personas que la habían recibido, pero no se habían quedado en Puerto Rico, no han querido trabajar en Puerto Rico. Así que esos dos años, bueno, ya completaron. En ese periodo, el proyecto más importante era la búsqueda de oficiales de información. En el podcast se explica qué es esta figura, pero en esencia personas que están en las diferentes agencias o entidades gubernamentales, que es esa persona a contacto, a quien uno le envía una solicitud de información. Y pues yo quería saber dónde estaban esas personas, si estaban nombrados, cuál era su trasfondo, si estaban capacitados. Y un poco, pues por ahí empieza el proyecto. Lo que pasa es que necesitaba ayuda y en eso entraron estos estudiantes de la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana de Puerto Rico, ¿verdad? Como dice uno, probaron por el servicio público de manera gratuita. Dieron muchas, muchas horas de su tiempo voluntariado y me ayudaron a enmarcar este proyecto que acabó con un informe, ¿verdad? Que presentamos hace ya un poco más de un año, a finales de octubre del año pasado. Y bueno, y eso también lo explicamos un poco en el podcast los resultados. Claro, claro, claro. Pero antes de llegar, ¿verdad? Porque ese proyecto, ¿verdad? Es parte del podcast y fue lo que estuviste trabajando por mucho tiempo. Tenemos a Lía. Y Lía es oficial de transparencia ahora mismo en el centro. Pero antes de ser oficial de transparencia, y esto quizás no se aborda mucho en el podcast, así que podemos aprovechar este espacio para hablar de ello. Es que Lía fue una de las estudiantes que trabajó y ayudó a Carlos, ¿verdad? A llevar a cabo este ejercicio, ¿verdad? De identificar dónde estaban o quiénes habían sido nombrados oficiales de información a través de todo el gobierno. Lía, ¿cómo fue esa primera experiencia, ¿verdad? De trabajar con el grupo y junto a Carlos, ¿verdad? En su proyecto. Sobre todo cuando usualmente yo pienso, ¿verdad? Uno está en la universidad y uno tiene estos trabajos y uno los hace, pero pues lo estás haciendo para la universidad para cumplir con el requisito de un curso, pero de repente tienes este trabajo, ¿verdad? De que es real, o sea, va a tener una repercusión real. ¿Cómo fue ese proceso, verdad? Si no puedes explicar. Bueno, pues cuando entré en contacto con Carlos y con el CPI fue por un correo electrónico que estaban reclutando estudiantes y ya yo sabía del CPI, así que pues me lancé, ¿verdad? Llené la solicitud y todo. Recuerdo todavía, tengo el screenshot de cuando Carlos envió ese mensaje de seguimiento y nos reunió a todos los estudiantes interesados. Luego de eso tuvimos reuniones mensuales más o menos y creamos un chat para poder distribuir las labores mejor. El primer proyecto que tuvimos fue el de contactar a los oficiales de información. Yo no tenía idea de que era un oficial de información, tampoco de la ley, pero sí pude ver una aplicación del derecho y las implicaciones prácticas de cómo esto afecta, cómo esto aplica. Era mi primer año de derecho, así que todavía no sabía mucho de derecho at all, pero me ayudó muchísimo a poder perder el miedo a no solamente aprender lo teórico, sino también la práctica y saber que a todos nos corresponde también poner en práctica el derecho, no es solamente saberlo y que nos lo apliquen a nosotros, pero nosotros también practicarlo. Así que me gustó muchísimo y pues aquí estoy todavía. Así que le gustó tanto que después que la reclutamos para que trabajara con oficial de transparencia, así que es un proceso completo de varios años que lleva el día con nosotros y eso, pues el trabajo voluntario a veces uno no se da cuenta, pero uno lo hace por el compromiso que tiene y yo sé que ella y los demás están teniendo un compromiso con Puerto Rico, ¿verdad? Porque al final del día la transparencia se trata de eso, de un buen gobierno, de que se rindan cuentas y esa era la meta última. Yo creo que siempre en el trabajo voluntario esa motivación es importante. Yo siempre, entonces le decían, ¿cuál es el big picture? Como dicen, ¿por qué estamos haciendo eso? Parecen tareas pequeñas, pero hay un big picture y bueno, y el del big picture la reclutamos para el CPI. Claro, les recuerdo a los compañeros que se están uniendo ahora a ver este Facebook Live, Late Night Edition, como yo les digo, ¿verdad? La verdad es que estamos hablando sobre el nuevo episodio que acaba de publicarse desde el podcast del Centro de Periodismo Investigativo de Cerca, que se titula Se Buscan Oficiales de Información. Estamos hablando aquí con Carlos Francisco Ramos, abogado del centro, y con Lía Tabárez, oficial de transparencia en el centro, y dos de los personajes centrales, ¿verdad?, de esta historia que estamos publicando hoy. Lía, ¿habías escuchado el centro antes? Sí, específicamente cuando salió el chat de Ricky. Sí, me leí, me leí toda la información ahí y los llevaba siguiendo ya bastante tiempo. Así que fue un privilegio cuando me llegó esa notificación. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito. Hacen todo el trabajo, estuvieron meses. Meses. Parante y para atrás con distintas personas a través del gobierno, tanto en agencias como en municipios, ¿verdad?, porque el proyecto ha vuelto ambas, ¿verdad?, tanto agencias como municipios, y ver si habían nombrado oficiales de información en ambos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el resultado era que había una gran ignorancia de la ley en todos los sentidos. Esto, no solo nosotros aprendimos muchísimo de la ley, sino que aprendimos mucho de cómo no se estaba instruyendo a las personas, a las personas que se supone que fuesen designadas ni siquiera, sobre la ley, sobre la práctica que ellos tenían que realizar. Muchas de las confusiones que hubo lo relacionaban con puestos de informática, de tecnología, que realmente, pues, se alejaba muchísimo del propósito. Incluso algunos de los compañeros estudiantes le estaban preguntando si eran para internados, que por qué llamaban, que a qué se referían. Así que más de nosotros tener esta información de la actualidad de la aplicación de la ley era también nosotros enseñarles a ellos esas implicaciones de la ley y que les aplicaba y que tenían que ponerla en práctica. Sí, y en el resultado, bueno, de los números, pues que los oficiales de información no estaban nombrados, no había sido una prioridad. Yo siempre lo resumo, que esa ley de transparencia se firma al final del mandato de Ricardo Rosselló, pero le corresponde a la próxima que va a gobernador implementarlo. Bajo Wanda Vásquez no se hizo nada, bajo Pedro Pierluisi no se ha hecho nada. Y es como si no hay un compromiso de transparencia a nivel gubernamental y la mayoría de los oficiales de información se nombraron un número significativo en la agencia después de que nosotros se los pedimos, ¿verdad? Más de casi un 25, 30 por ciento. Y a nivel municipal, pues ni se diga, y eso lo hablamos en el podcast, se le da un número más grande todavía. Más grande todavía. Hasta ahí que ya estamos entrando en spoilers, queremos que escuchen el episodio, que ya está publicado en su plataforma de podcast favorita, en Spotify, Apple, Google, como les dije, también vamos a tener la oportunidad de difundir y de transmitir estos episodios a través de distintas estaciones de radio a nivel regional. Y también está en nuestra página de internet, periodismoinvestigativo.com. Allí pueden encontrar una transcripción completa de lo que se, ¿verdad? Del podcast, básicamente del episodio. Y también un link directo para que puedan escuchar el podcast directamente desde la página de internet del Centro de Periodismo Investigativo. Para no entrar en spoilers, porque quiero que escuchen lo que ha pasado con esta ley, porque no tan solo hablamos del proyecto y del derecho de acceso a información como tal. Tenemos una entrevista sumamente interesante, quizás con una de las principales, yo diría, del derecho a acceso a información acá en Puerto Rico, el profesor de Prens Ríos de Aramos, con el cual tenemos, ¿verdad? Y nos da mucho orgullo decir que también forma parte de la Junta de Directores, al igual que otros abogados y abogadas que nos ayudan también en la labor que hacemos acá en el centro. Pero no quiero entrar, quizás, en qué ha pasado con esa ley. Porque ustedes no van a creer lo que ha pasado con esa ley, y para eso necesito, por favor, que escuchen el episodio del podcast y se suscriban también al podcast de cerca en su plataforma favorita, porque está buenísimo. Es un trabajo que nos llena de mucho orgullo y alegría, porque es un trabajo de producción sumamente intenso, no tan solo desde la parte de la periodística, de reporteo a nivel de periodistas, sino que también de producción como música, edición. Ahí está la gran Nora Feliciano, editora de sonido del podcast, haciendo un trabajo fenomenal. Y de verdad que es un trabajo que nos da mucha alegría. Pero, habiendo dicho eso, quizás podemos aprovechar este espacio ya que estamos culminando. ¿En dónde estamos? Porque comencé diciendo que el centro utiliza muchísimo, no tan solo la ley de transparencia, sino el concepto del derecho de acceso a información que tenemos los ciudadanos y ciudadanas acá en Puerto Rico. Y para eso, pues, vamos mucho, lamentablemente, mucho más de lo que queremos al tribunal. Como decía Carlos, se habla mucho de transparencia y de este concepto, pero a la hora de la verdad y cómo se va a descubrir, pues, no es así. Tenemos que estar yendo constantemente a los tribunales para solicitar la información que nos permite hacer las investigaciones y historias que trabajamos acá en el centro. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Al día de hoy, diciembre 2023, se han llevado muchísimos casos en este año. ¿En dónde estamos parados? Se han llevado muchos litigios este año. Yo creo que uno de los problemas más grandes del año, lo voy a decir, verdad, no tanto litigio, es que cada agencia tiene reglamentos y formularios. Hay muchas trabas burocráticas. Y eso ha requerido mucha intervención del equipo legal. También hemos tenido que ir a los tribunales. Le doy un resumen breve. Yo creo que los tres casos más importantes que tenemos activos, uno de ellos, de hecho, tiene una vista mañana por videoconferencia, es contra la compañía de turismo de Puerto Rico, ¿verdad? El periodista Luis Joel Méndez estaba solicitando una lista de todas las propiedades en Puerto Rico registradas como alquileres a corto plazo, ¿verdad? Short-term rentals. Y quiénes eran, ¿verdad? Los propietarios en nombre comercial, ¿verdad? Y la dirección física de estas propiedades. Tema importantísimo, ¿verdad? Que va desde vivienda hasta el impacto medio ambiente donde están localizadas estas propiedades. Así que mañana tenemos esa vista en el tribunal para argumentarla, ¿verdad? Y lograr, ¿verdad? La divulgación de esos datos. En otros temas, el tema de salud, ¿verdad? Que siempre está muy presente. Estuvimos en el tribunal recientemente en una vista, creo que es la sexta vez que pedimos el registro de la base de datos de causas de mortalidad en Puerto Rico. Después de que tantas veces, tanto el Departamento de Salud y el registro demográfico habían entregado esta base de datos, esta vez la entregaron a media, tachando un montón de información que es imprescindible para la labor periodística, ¿verdad? Y poder hacer análisis estadísticos confiables porque el registro demográfico es descriptivo. Como dicen por ellos, anotan pero no analizan. Y después ese análisis le corresponde para investigadores, científicos y a periodistas también. Y por último, estamos en una etapa ya mediados finales del caso de las personas, los residentes inversionistas, ¿verdad? Beneficiarios de la antigua ley 22, ahora ley 60, el código de incentivos. Después de un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ya estamos otra vez lo que se llama la etapa post-sentencia que están por fin entregando los informes con muchas tachaduras y tuvimos que volver al tribunal a decirle, miren, ustedes están tachando información que nos dijeron que nos iban a proveer y sería contrario a lo que determinó el juez. Así que estuvimos en un intercambio, llegamos a unos acuerdos con anuencia, como se dice del tribunal, y están produciendo y eso continuará en los próximos meses. Así que continuamos en el tribunal cada vez, ¿verdad?, que la agencia o la entidad gubernamental no quiera responder. No quisiéramos llegar a optimizar, no tiene sentido, ¿verdad? Casi siempre ganamos los casos y eso es un gasto de recursos. Deberíamos de tener acceso proactivo sin necesidad de llegar al tribunal, pero ahí seguimos dando la batalla. Todo el equipo legal, le agradezco que lo comentaba ahorita y lo reitero, la clínica Asistencia Legal, el proyecto Acceso a la Información Pública, Luis José Torres Asencio, Este, Stephen Lauset, Judith Perkan, Jeffrey Martínez y todos los estudiantes que se matriculan, ¿verdad?, ahí toman porque al final es un proyecto clínico, es un curso de la Facultad de Derecho, estudiantes que aprenden llevando los casos del CPI y apoyando la labor periodística que son esenciales, ¿verdad?, para el desempeño del trabajo que se hace aquí en el centro. Lía, ahora que menciono a los estudiantes, no sé si tuviste la oportunidad, ¿verdad?, cuando eras estudiante y estabas en ese grupo de escuchar el feedback, ¿verdad?, los comentarios que hacían tus compañeros y compañeras y si los puedes compartir de trabajar con este tipo de proyectos. Pues todavía yo he hecho amistad con varios de ellos, así que hablamos mucho de labor comunitaria y de labor por Puerto Rico y para Puerto Rico, muchos de ellos ya se están graduando o están en el proceso de la revalidad, pero yo pienso que todos definitivamente disfrutábamos lo que hacíamos, mayormente porque era algo indiferente, ¿no?, es algo que es un ejercicio que pocos estudiantes pueden hacer y nosotros tuvimos el privilegio de poder hacerlo, de aprender, de mejorarlo para en futuros proyectos pro bono, pues aprender un poquito de los errores o de cositas que podemos mejorar y todo, pues definitivamente rompimos un poquito con ese miedo a enfrentarnos a, bueno, ¿cómo entonces el derecho, aparte de la labor tradicional de un abogado, cómo lo podemos aplicar, cómo podemos ayudar a la comunidad? Claro, ¿y qué mejor con el derecho de acceso a la información? Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy desde Café CPI, edición especial Late Night Edition esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, les invito, por favor, a que busquen el episodio que acabamos de publicar, se buscan oficiales de información y los otros cinco episodios que hemos publicado desde el podcast de cerca, un podcast producido completamente por el Centro de Periodismo Investigativo, está disponible en todas sus plataformas de podcast favoritas, les invito a que se suscriban para que reciban las notificaciones cuando publicamos los episodios que publicamos a través del podcast y también recuerdo que estamos en plena campaña de recaudación de fondos, en Newsmatch, así que también pueden apoyarnos de esta forma haciendo sus aportaciones, así que con el apoyo de ustedes es otra manera más en la que desde el centro llevamos contenido y el trabajo a nuestra audiencia. Esto ha sido todo por esta noche, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.